De una manera mágica. Emotivo momento fue este en el que la Premio Nacional de Teatro 2022, Corina Mestre, fue agasajada por la máxima autoridad partidista de Granma. Las emociones salieron a flor de piel por la significación del reconocimiento, pues se trató de una placa con las notas del himno nacional. Marsellesa patriótica compuesta por Perucho Figueredo en esta tierra y cuya música se dejó escuchar por vez primera justo en el mes de junio, pero de 1868. Yo creo que nosotros los guayameses y los grameses vamos a estar orgullosos de que usted tenga esas notas todos los días. Cuando nosotros también la cantamos diferente porque es pobre sangre de bambisa entre los grameses, quiero que también usted lo disfrute y lo tenga siempre como parte de esa almohada, de la colación, de saber que nosotros nos sentimos muy orgullosos y que siempre vamos a sentir orgulloso de tener a usted aquí en la provincia. Muchas gracias. La también Premio Maestro de Juventudes es considerada una hija más de esta provincia. Su acompañamiento a nuestro pueblo en momentos trascendentes como el 150 aniversario del alzamiento en la de Majagua y actos en Cinco Palmas dejan en ella un apego especial a esta tierra, su gente y su historia. Me siento muy identificada con la provincia por miles de razones, pero entre otras porque yo creo que de verdad aquí la gente es muy digna, aquí la gente es muy revolucionaria, como estamos diciendo, y que contando sobre todo con esta fuerza nosotros podemos hacer un mejor país. Corina reconoce en Granma una plaza fuerte para la cultura del país y esa es otra motivación para sentir especial cariño por este suelo oriental. Catiusca León, en directo.